Bueno, 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 acaban de llegar los tuppers y me muero de ganas por saber contra qué compito. ¡Qué bonito vino a la brasa! Llega el momento de empezar a meterle el diente al tema. ¡Ostras! Ya sabemos de la pericia de nuestros invitados como cocineros. Ahora les toca demostrar su destreza como catadores. Bueno. Esto lo va a catar Miquel. Yo... no sé. Huele a... ¿Hongos? A hongos. A mí esto no me va, ¿eh? A mí los hongos sí me gustan. A ti sí. Tiene una salsa de setas, luego tiene huevo, jamón york. ¿Qué tiene jamón de york? ¿Qué es eso? Jamón de york, pimiento rojo. Esto sería carne picada. Pero muy picada. Yo no lo haría. Yo un pudin, yo no haría un pudin para concursar. ¿Esto qué es? ¿Se come el frío o caliente? Como comas esto frío, no te hace falta un hormigón, ¿era? A ver... ¡Me cago en mí! ¡Qué duro está! Esto es una piedra, hombre. Está duro, ¿eh? Esta es una botella de vino para acompañar a esto. Un traguito de agua, venga. Venga. Un traguito de agua. Sin haber probado. Sin haber probado. Antes de probar, ¿te apetece beber un vaso de agua? Si necesita buen líquido para hidratar esto, se pega mucho en la boca, le cuesta masticar. Venga, pruéba tú. Venga, vamos, caballos. No, por favor. Con esto no. No, de verdad. Mira, te preparo yo el trocito. No, no, yo. Un poquito de todo. No, 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 no. Que no. Prueba. Especies. Ah, especies. Pues está duro, pues como el cemento de la calle, que está como un, no sé, mazacote, que le llamamos nosotros. Es que si mi abuela come esto, o si mi abuela comiese esto, se quedaría con los dientes ahí mismo. Hombre, yo voy a probar por no ser maleducada. Uf. Venga. Venga, maichilla. Ay, si hondo. Ay, si hondo. Esto no. Uf, ostras, esto me da, no es mi estilo. No sé si es paté o si es bonito, no le pillo bien lo que es, pero de sal está un poquito salado. Brum, brum. Pero tampoco, no sé. Aquí al lado tiene como un revuelto. Fuerte, muy fuerte. ¿Qué es? Lo mejor la salsa de homos. Sí. Y si la cebolla estuviera un poquito más pochada, mejor. Se la ha jugado. Se la ha jugado. Se la ha dado un golpe. ¿Qué te voy a decir? Bueno, que si tienes mucha hambre, pues al final te lo acabas comiendo. Yo llamaría a este plato... Fiscas, isquiscas, así comida para perros, quiscas o... Más mala. Todo el día comía.